¡Ya huya el lobo! ¡Aú! ¡Ya ulula el búho! ¡Aú! 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 ¡Ya acuden las brujas a la que narre! Marisa, vamos a hacer una cosa para que esto sea teatro participativo cuando tú digas ¡Ya huya el lobo! todos hacemos dos veces ¡Aú! ¡Aú! ¿Vale? Cuando la princesa disco la digas ¡Ya ulula el búho! hacemos todos ¡Uf! 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 ¿Vale? Y luego cuando digas Marisa ¡Ya acuden las brujas a la que narre! Nos reímos todos con voz de bruja ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Vamos allá! Vuelvo a empezar que me ha quedado un poco... Es con el bien de la obra, Marisa porque luego dicen que los niños no participan ¡Vale! Los niños tienen que participar ¡Vamos allá! Y a esa noche no nos hemos dado cuenta ¡Ya huya el lobo! ¡Uf! 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 Pues mirad, por ahí oigo una caravana de gitanos húngaros, que si me voy con ellos seguro que me llevan a ese país del oriente. ¡Esperadme! ¡Que quiero viajar con vosotros! ¡Oh, princesa díscola! ¡Sube a mi carromato! ¡Nosotros te llevaremos al oriente!